El público termina decidiendo. Y vamos a ver cómo pasaron estas horas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron el fin de semana? ¿Estuvieron tranquilos? ¿Estuvieron nerviosos? No, hasta ayer. Bueno, yo anoche no dormí nada. Pero no sé si de nervios o qué. Pero tenía sueño, me quería dormir y no sé, a las 4 de la mañana estaba así. Así que no sé, pero bueno, ya está. ¿Fede? Comparado con la otra nominación, con la Tugu, estoy más tranquilo. La nominación anterior no podía almorzar. Tenía el estómago cerrado, era un desastre. Estaba muy mal. Y en esta estoy más tranquilo, porque ya pasé por este, digamos, momento. Bueno, quedan 4 minutos. Ya pasó uno. Donde puede pasar de todo. Porque parte de esta contienda tiene que ver con los colores. Están los hinchas del rojo, están los hinchas del verde. Pero también creo yo que hay mucho de meterse en la interna de cada equipo. De yo como me gusta tal y entonces tal otro y no sé qué. Habrá ese componente. Bueno, lo vamos a hablar. Vamos a saber de acuerdo a quién continúe en combate. Porque hoy la decisión es tuya. Sí, sí. Y repasemos cómo llegamos hasta acá, porque por ahí te lo perdiste el viernes. Empataron, ¿sí? Los participantes, todo lo del verde se pararon atrás de luz, todos los participantes del equipo de rojo se pararon atrás de Fede. Esta vez no hubo ningún participante que rompiera la regla. Empataron, ¿sí? Por eso también se termina el programa, porque nos dio el tiempo. Y se abrieron las líneas, donde ustedes todavía están abiertas, le quedan cuatro minutos, poco menos, para votar. Por eso hoy estamos acá y arranca el lunes así, faltando, viendo quién será el preliminado en esta semana, ¿sí? Y si ustedes quieren saber cómo llegaron Luz y Fede, Fede y Luz hasta esta instancia, esto seguramente ayudará a que lo recuerden. Hay una paridad, ¡8 y 8! ¡8 y 8! ¡8 y 8, jefe! Se cruzó, todos los rojos fueron con Federico, todos los verdes fueron con Luz. Tengo toda la fe de quedarme. Mujeres, ya no se puede ir nadie, menos una que no sea yo. No resigno nada, me quiero quedar, tengo ganas de quedarme. Obviamente siempre uno se quiere quedar. Yo nunca fui muy segura de mí misma. Le dicen de todo, cantás hermoso, bailás reviviendo, es como que yo nunca me creo nada de todo lo que me dicen. Siento que me falta muchísimo para ser la luz que yo quiero ser. Creo que está bueno que vean que una persona común y corriente puede estar en combate, puede lograr lo que se propone. Estudio profesorado de Educación Primaria, estoy en tercer año, hasta hace poco era docente en un colegio de Sarandí. Si hay algo que me gusta, trabajar con los nenes, es el cariño que te da, te da extrañar un montonazo. Te amo, Melanie, sos el mejor profe que tuve. Ahí viene con todo, Federico, salta, primer trapecio, segundo trapecio, se toma su tiempo. Campana. Iba bien encaminada, pero era Woody, y ahí cae a la agua luz. Me la juego al teléfono, a lo que sea. Si me tengo que ir, me voy re feliz, si me tengo que dar, voy a tratar de seguir superándome y dejando todo por el equipo. Muy bien, ahí estaban. Y quedan menos de dos minutos, Firitas. Todas las 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 las